No jodas, no me jodas, nos vamos a caer ya, pero ya. Bueno, si me doy prisa, por favor, cárgate al boss. Muy buenas compañeros. Muy buenas. Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP. Y hoy venimos con un juego indie de PlayStation 4. Los que hemos hecho últimamente han sido de PC. Y bueno, estáis viendo el menú. Yo no he visto el juego, mi hermano sí. La estética del menú me encanta a mí personalmente. Es curiosa, ¿no? Está todo como destrozado y eso. Y ahí vemos al fondo una torre, que es a la que vamos a entrar en este juego. Y bueno, ¿os suena ese tipo de juegos que controlas normalmente una nave que se ve desde arriba? De esos arcades de hace tiempo que disparabas a un montón de naves que venían y cogías mejoras para las armas. Y el disparo se hacía doble, por ejemplo. Cogías a lo mejor un escudo o cogías otra mejora y se hacía triple el disparo y era cada vez más loco. Pues eso es esto, el juego Tower of Guns. Y vas mejorando el arma que tienes. Y es eso, en primera persona, es la novedad. Se crea todo de forma aleatoria, las alas por las que vas entrando y bueno, eso lo vais a ver ahora. Desgraciadamente no está en español y no sé por qué parpadea esto. Porque a lo mejor es nueva, la acabas de desbloquear. No, pero ya la he cogido. Bueno, su motivo tendrá. Bueno, ¿con qué armas empezamos? ¿Con qué arma quieres? Pues tú que ya has jugado. No, pero di, di, di tú. La pequeña, venga. Venga, la pequeña. Que será la bestial. Ah, vale. Parpadeaba porque estabas elegida. Y bueno, vamos a poner el modo de juego infinito, que es competitivo por lo que pone, para dejar marcada tu puntuación en un ranking o algo. Y nada, vamos a darle. Hostia, ¿y esto? ¿Esto qué es? No sé, supongo que... Es la primera vez que empiezo desde aquí. Es por eso, porque es infinito. Es infinito y aleatorio. Una cosa mala que voy a decir de este juego es que no te hace interesarte por la historia. No te invita a leer el texto. Al menos a mí me pasa eso. Y bueno, nos han dado un arma nueva. Creo que era por... Vale, es un mapa especial, por lo que veo. Ah, vale, así. Sale de forma aleatoria. Pues ha salido el primero, así sin más. Pues bien, bien. Hemos desbloqueado un arma por eso. Y bueno, ahora sí empieza la cosa. Pues nada, tenemos el arma pequeña que elegimos al principio. No sé por qué me ha llamado la atención elegir la pequeña. Y bueno... Hostia, qué bichejos son estos más chicos. Eso... ¿Has visto que han salido corazones? Son amistosos. Ah, sí. ¿Y la estás disparando? Sí. No, hombre. Y se vuelen tristes. Pero es porque dan cosas y todo. Bueno, pero... Coño... ¿Ves eso que acabo de coger? Eso sube el nivel del arma. La barra esa de la derecha. Vale, vale. Que ahora como ves, disparo... Parece como que disparo mejor. Sí, va modificándose el arma, como bien has dicho antes. Y hay que ir mirando la zona porque... ¿No ves? Esto es para subir la barra. Que ahora ya estamos casi en el nivel 3. Y hay que ir mirando obligatoriamente la sala porque... Te encuentras siempre cosas diferentes. Increíble. Son cosillas. Hay que mirarlo todo, con lupa. Aquí ya estáis viendo que se esconden mejoras que vienen muy bien. Que no sabéis más adelante lo que os podéis encontrar porque los niveles son más difíciles. Ya, sí empezamos. Ese sí es chungo. Si te sale un bichillo de esos, un robot de esos pequeños amigables, por favor no lo mates. Te sale al principio de la planta, por eso esto va por plantas. Sí. Al principio de la planta y al final. Vale. Que son simplemente para... Para darte cosas extras. Te dan vida, te dan punta de experiencia, te dan eso para subirlo del arma. Pues deja uno vivo al menos que me lo lleve de mascota. ¿Te lo lleves? Sí. Y bueno, seguimos. Hostia, más. ¿Y eso? Qué raro. Entonces dejó uno vivo, ¿o qué? Es que a lo mejor me da lo suficiente para subir de nivel. Bueno, venga. Hay golpes críticos también. Y ya tenemos el nivel 3. Vamos a ver. Lo ves, ¿no? Sí. Que hace como un pequeño brillo la... Y creo que dispara más rápido también. Es curioso. ¿Y dónde se supone que estás? Dentro de la nave esa o la máquina esa que se veía en fondo, en el menú. Sí. Hostia, mola bastante. Es como lo que he dicho. El típico juego así de naves que va mejorando el disparo y todo eso. El típico juego arcade de hace tiempo. Hostia, que salen más enemigos. Hombre. Hay bastantes, ¿eh? Llegará un momento que será una locura. Sí. Y llega un momento también que el arma también es una locura. Y esto también lo han tirado. Vale, eso no lo voy a coger porque eso sube el nivel de dificultad. De ahí que ponga los más y salga la lápida. Vale, vale. Vale, pues esto está acá, así ya. Bueno, siguen viniendo, pero tiene un límite, ¿eh? No te preocupes. Vale, vale. No es infinito, ¿no? No, 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 no. Pues está bastante bien el juego. Está gratuito para PlayStation 4, ¿no? Gratuito con PlayStation Plus. Vale, PlayStation Plus. Tenerlo en cuenta para aquellos que tengan PlayStation Plus y quien no lo tenga... ¿Qué cojones es eso? No lo sé. Vale, ya sé lo que es, ya sé lo que es. Pues eso, quien no lo tenga, que se pille PlayStation Plus, que merece la pena. Porque vienen estas joyas, estos juegos que están bastante bien. Y, oye, es curioso. Nunca había visto así un juego de este estilo ahora, actualmente. Actualmente y encima es lo que te he dicho. En primera persona y de disparos. Sí. Es muy novedoso. La verdad que es el juego indie de PlayStation Plus que más me ha llamado la atención. Sí. Esto, según donde miremos, es donde nos envía esto. Ah, hostia. Y esto nos da un vida extra, pero... Vale, sí, tenemos dinero suficiente. Hostia. O sea, que lo compras. Sí. Son como pequeñas... Ah, tenemos más vida. Son como pequeñas máquinas esprendedoras, ¿no? Esprendedoras, sí. Hostia, está bien. Está bien, está bien. Vamos a ver. Hostia. De momento no he visto ningún mapa parecido, ¿eh? Sí, ten cuidado, ten cuidado. No, tranquilo, tranquilo. Están muy juntos y muy cerca. Nivel 4. Nivel 4. Vamos a ver cómo dispara. Se nota más grande el disparo, ¿eh? Sí. Y no solo es esa la mejora que te dan, ¿eh? Y bueno, tenemos... Vamos a entrar ahora en la sala del boss. Ah, del boss. Sí. Hostia. Es uno igual que los que... Con los que estás enfrentado, pero muy grande. Y tira bolas gigantes con pinchos... Que rebotan y bombas también. Hostia. No, 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 no. Oye, está muy bien el juego, ¿eh? Y... Hemos acabado con él. Ahí está. A tomar por favor. Y cada boss da una cosa especial. Eh, tú, vosotros qué pintáis aquí. ¿Qué han quedado vivos? No, pero es que mueren todos cuando acaba el boss. Mira, pues mira, se han librado, se han escapado. Se han escapado, pero para matarlos yo, de todas maneras. Exacto, el que no se han librado ha sido de ti. Bueno, no. Pues bueno, seguimos. Llevamos al final y nos volvemos a encontrar a estos que nos quieren mucho. ¿Dejamos a este vivo o qué? Venga, sí. Es que nos quieren. Vamos a dejarlo vivo, por favor. Ese para mí. Pues nada, completado. 3 minutos y 51 segundos. Nosotros hemos tardado. Pero bueno, nosotros vamos a intentar pasarnos... Bueno, pasarnos. Este fue en el modo infinito, así que no. Pero vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Y bueno, parece que se va complicando la cosa, ¿no? Sí, ya los enemigos son más grandes. Más peligrosos. Esa arma dispara exactamente lo mismo que tú. Sí. Tienes razón. Y por cierto, el nivel máximo del arma es el 5. Y estamos en el máximo ahora mismo. Se nota, ¿no? Dios, increíble. Llámelas tú si se nota. Uy. Bueno, todo tiene un precio. ¿Qué hay por aquí? No hay nada. Vale, sí. A ver, área secreta. Y si gastamos esto, nos dan un ítem que no sabemos cuál es. Así que no sé qué hacer. Venga, gástalo. Lo gasto, ¿no? Sí. Espero que no me... Vale, bien. Vida extra. Más vida todavía. Todavía se puede mejorar más el arma, ¿eh? Hay una cosa que multiplica el disparo, por ejemplo. Igual que en los juegos esos, como ya dije. Y bueno, seguimos. Avanzamos. Vamos a ver qué sale aquí. Tía, cuántas piezas de engranaje. La maquinaria de esta especie de máquina gigante es bestial, ¿eh? Lo que es bestial es que está lleno esto. Madre mía. ¿Qué cojones? Esto es un hormiguero, vamos. ¿Lo queréis moriros? Madre mía, en serio. Vale, vale. Ya sí, ya sí. Se nota. Hay un ítem de velocidad. Ah, no. No sé qué es, la verdad. Madre mía. Ojalá nos den pronto lo de multiplicar los disparos. Porque ahora mismo con este, que es un disparo simple, pues no podemos hacer mucho con él. Vamos a ver el ítem, ¿qué es? Súbese la carga del ítem más rápido, ese que tenemos arriba a la derecha. Que es el rodillo ese que viste antes. Vale, vale, vale. Madre mía, madre mía. Que supongo que se va cargando mientras vas disparando, ¿no? O algo así. Eso es lo único que no sé. No sé cómo se carga. Creo que con las polas azules. Pero no me haga mucho caso. O con las avarillas creo. Sí, 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 creo que sí. No, tú, no. Tú otra vez, no. Hostia, está lleno. Es que está lleno. Pero bueno, nos vamos a ocupar de que eso cambie. Ahí, 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 ahí. Tú, tanque, fuera. Tú también. Nos tenemos que mover todo el rato porque si no, si no, acabamos muy mal. Vaya, es que son disparos por todos lados. Tenemos el nivel normal, ¿eh? Y aún así, mira. Prueba a mirar por ahí. Sí. Tiene la pinta de que sí, ¿no? No, tiene la pinta de que no. Ah, bueno, sí. Hostia, un lanzallamas. Esta ha durado más de la cuenta, ¿eh? A ver. No. Mierda, me he dejado algo ahí. Era algo amarillo. Entonces, ¿qué te gusta el juego, qué? ¿Os gusta el juego? A mí sí me gusta. Madre mía, está muy lleno esta sala, ¿eh? Joder, que se está lleno. Madre mía. Y tienen que ponerse más difícil en las salas, ¿no? No tiene por qué. Bueno, no lo sé, realmente. En la que cojamos el multiplicador de disparos, van a flipar las máquinas, ¿eh? Vaya. Igual que ellas están multiplicadas, en la que tengan los disparos multiplicados, van a caer como moscas. Nunca mejor dicho. Pues parecen esas moscas. Moscas cojoneras. ¡Vamos! Hostia. Vale, ya está. Joder. Se acabó. Se escuchó la máquina todavía. No, es que puede que haya alguna otra. Eso, detrás de... Ha salido esa bala detrás de ese panel, así que la máquina está ahí detrás. ¿En serio? Sí. Vaya. Es un sitio secreto. Si no llega a ser por la máquina, no nos enteramos de ese sitio, ¿eh? Ese tipo de secreto es muy rollo como el Doom y esas cosas. Sí. ¿Y esto qué es? No tengo ni idea. Esos rayos también es la primera vez que lo veo. Yo creo que esos rayos lo único que hacen es cortarte el camino. Es como una especie de barrera. Tienes que dispararle a lo que es el... Eso ahí. Ah, sí. Pues sí, ¿verdad? Vale, pues pasamos. Hostia. Una caja sorpresa. Vale. Una caja sorpresa que puede tener algo bueno o malo. ¡Mierda! Hemos bajado la carga del ítem. Ah, sí. Ahora subirá más lentamente. Pero bueno, como tampoco soy muy de usarlo eso... Pues no pasa nada. Y creo que después de esta sala ya llega la del boss. Que hay bosses bastante más complicados, ¿eh? Estoy viendo los enemigos estos básicos. Y hay algunos que... A ver, no es que sean difíciles, pero son muy porculeros. Así que con solo ver eso me puedo imaginar cómo puede ser el enemigo. El jefe, el boss. Ah, no. Todavía no. Es después de esta sala que viene ahora. El boss. Oye, es que es adictivo. Este tipo de juegos es muy adictivo. Y encima si... Si se crea todo aleatorio, las salas. Y... Y hay un modo infinito y todo... Madre mía. ¡Hostia! Lo que vayas es que es aleatorio. Ahora son gigantes esas, por ejemplo. Pero claro, como no se pueden mover, pues... Son totalmente inútiles. Sí, ¿y eso? Hostia, como molan las barreras. Mira, mira cómo muere. Mira cómo muere. Pues va a ser complicado pasar por aquí, ¿eh? Sí, como que esto ha girado ya. Ahí, ahí. Rompe, rompe. Vale, vale. Claro, sí puede. Nos hemos puesto en la mitad. El sitio perfecto para romper esto. No. Se ha librado una. Rápido, rápido. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien, bien. Vamos. Múdete rápido, múdete rápido. Ah, mira, tenemos un ítem ahí. Más velocidad de movimiento. Sí. Perfecto. Perfecto. Pues es un juego bastante entretenido, la verdad, por el simple hecho de que va mejorando poco a poco, tanto el arma como el personaje. ¡Vos! Ahí está, lo tenemos. Vamos a ver qué nos toca, amigos. Estamos en una plataforma giratoria. Vale, es volador. Y este, 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 vos, obviamente, tampoco lo he visto nunca. Son curiosos. Es fácil. Sí. Simplemente con desplazarme. ¡Eh, eh! Pero esa que ha disparado ya no me gusta tanto. Mira que lo tenemos ya casi. Vamos. ¡Y fuera! Dispara rápido, eh. Vamos a ver eso qué es. Ah, una torreta creo que es. ¿No? Sí. Creo que sí. Creo que hemos soltado el otro ítem. No, vamos a probarla. La torreta está mucho mejor. ¿Eh? Creo que te está diciendo un... Ah, vale. Ah, eres tú. Te convierte en una torreta, básicamente. Ah, amigo. Y te pones a disparar más rápido y eso. Pues nada, seguimos. Y trofeo. Trophy farming, 101. Esto es simplemente de... Por matar enemigos, supongo. Al decir farming. Y bueno, otra sala nueva. Que simplemente es para coger monedas, esta. Esto es como una sala de esta bonus, ¿no? Bueno, bonus, que la... Porque... Hostia. ¿Y este sitio? Está chulísimo. ¡Eh! Hostia. Hostia. Toma la leche, ¿no? Sí. Hostia, qué mal. A ver, que baja el techo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí lo tienes. Aquí están. Acabar con estas máquinas... Que disparan una especie de sierras que... Que también las dispara un arma que tengo. Vamos a ver. Son salas muy oscuras, ¿no? Es así... Sí, son muy raras. No se escucha... No hay música ni nada. Las paredes son balas. Cierto, cierto. Madre mía, lo que hayáis juntado, ¿no? Joder. Hostia, madre mía. Eso sí que es un flipe. Lo que hay juntado ahora. Hostia, no me jodas. Saca la torreta... Y quítate de estos del medio. Ahí, 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 ahí. ¡Morir! ¡Morir! Hostia. Tenía una aquí de todo el rato dándome por culo. Mira la vida. Ya, ya veo. La tenía encima en la cabeza. Te estaba peinando. Pues nada, vamos a recuperarnos. Volvemos a tener el nivel 5 del arma porque con los golpes baja el nivel del arma. Pues nada, vamos a seguir. Aunque espérate. No, que va, no llego ahí arriba. Eso también lo podemos mejorar. Podemos mejorar el... El impulso. El salto. El salto y la cantidad de saltos. ¡Ostras! ¡Ostras! No, no, no. Estas no. Me da que voy a morir aquí, eh. Estas son muy jodidas. Eso, eso. Esa que viene. ¡Ostras! No, es que me sigue. Ya veo, ya. Si ya de por sí es difícil esquivar los tiros y las balas... ¡Madre mía! Porque hay muchos... ¿Cómo esquivas esa aura morada? Que hay a montones. Es que te persiguen un montón. ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y supongo que habrá más. Y encima, claro... Y encima, con lo oscuro que está esto, que no se ve de dónde vienen. Y se ha matado, ¿no? Mira, mira, mira. Más todavía. ¡Por favor, dejadme! ¡Madre mía! ¡Qué locura! No te dejan ni respirar. Ni respirar te dejan. ¡No! Espérate, espérate. Sé paciente. ¡Ahora! Aunque creo que no hay nada. Es como una especie de puente, simplemente. ¡No! ¡Uf! Esa sí nos han dado. Y ese también, madre mía. Y nos toca el boss. ¡Y ese también, joder! Pues... ¡Madre mía! Ahí arriba. Vamos a tener que coger algo de vida, ¿eh? Antes de entrar. ¿Qué quieres que te diga? Pero vas a ir al boss muy jodido. Por eso. ¡Madre mía! ¡Hostia, no me jodas! Estoy muerto prácticamente, ¿eh? No, yo ya lo veo. No vas a durar ya ni dos golpes. Y bueno, amigos. El boss. Con eso de vida. ¡Hostia, hostia, hostia! Cuidado, cuidado, cuidado. Que nos llegan tiros todavía. ¡No, jodas! ¡No, me jodas! Nos vamos a caer ya, pero ya. Bueno, si me doy prisa... Por favor, cárgate al boss. ¡Muere! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡No! Va a ser que no. Ahí lo vemos parpadeando por los pelos. ¡Madre mía! Cómo se ha complicado la cosa, ¿eh? Vaya. Estaba llenísimo de máquinas. Y luego el boss es que no era normal eso, ¿eh? Menos mal que hacíamos mucho daño. Pero de todas maneras... Bueno, aquí se ven las estadísticas. 0 de 5, no sé lo que dice. Las monedas que hemos conseguido en total. Hemos estado 26 minutos, no sé qué, no es cuánto. Las habilidades, lo que hemos subido de habilidades. También hay una habilidad de suerte, por lo que veo. Factor de crítico, que había cero. Armadura. Hostia, si es que hay de todo, ¿eh? Multipliador de daño. Y ahí los ítems que hemos cogido. Las mejoras, ahí a la derecha, arriba a la derecha. Cierto. El ítem y el perk. No sé lo que es, creo que es el arma que hemos cogido. Creo que sí. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, ¿no? Pues sí. Si queréis jugar a este juego, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que tener la sesión. Y bueno, es un juego que está bastante bien. Engancha, ¿eh? Aviso que engancha. Porque es de este tipo de juegos que... Y eso que es el arma más cutre, por así decirla. Eso es. Ya habéis visto que con el arma más básica hemos hecho de todo. Y es un juego que, por el simple morbillo, de querer avanzar, de querer ir mejorando con las mejoras, tanto el jugador como el arma... Y ya por el tema de superar a los demás en el ranking. Eso. Es que son... Es un todo en uno, ¿no? A ver, colección. Vale, estos son los ítems que hay un montón, por lo que veo. Hostia. Esos que hay en interrogación, los de arriba, son objetos. ¿Ves que hay unas gafas a la derecha? Sí. Pues unas gafas que dicen, estas gafas no hacen nada cuando te las pones. Y efectivamente no hacen nada. Absolutamente nada. Bueno, simplemente es más chulo, rollo... Duke Nukem, ¿no? Exacto, rollo Duke Nukem, que ibas ahí con sus gafas de sol, aunque fuera de noche. Vamos a ver el marcador. Madre mía. El 27153. Te queda. Anda que no me queda. Te queda mucho, ¿eh? Si tú quieres ser el primero, la llevas clara. Esperamos que os haya gustado este juego, llamado Tower of Guns. Ya sabéis que lo tenéis en PlayStation Plus. Bueno, aunque he llegado tarde con el gameplay y ya van a cambiar los juegos de PlayStation Plus, los cambian cada mes. El mes que viene, en mayo, vamos a tener 5 juegos para PlayStation 4. Los que tengáis PlayStation Plus, estad atentos. Y los que no lo tengan, pues que se hagan la cuenta. Porque de vez en cuando, cada cuantos días has dicho que vienen las ofertas. Cada mes. Cada mes cambian las ofertas. Hay dos juegos gratuitos. Y el mes de mayo, este mes de mayo, van a haber 5. Eso es. Para PlayStation 4. Así que nada, nos despedimos aquí con esta pantalla que hemos estado dentro de esa máquina que hay al fondo, esa máquina gigante. Y nada, seguir disfrutando, seguiremos buscando juegos indie y poco más. Pues nada, esperamos que os haya gustado. Como ya os ha dicho, darle like. Si os ha gustado, comentad qué os ha parecido. Y nada, nos vemos en el siguiente juego indie. Que puede ser, avisamos, para aquellos que quieran disfrutar de un 2.0, juego de miedo, amigos. Sí, además muy curioso. Lo dejamos ahí. Pues nada, nos vemos. Adiós. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda que tenemos una página en Facebook, un perfil en Twitter y ask.fm. Puedes ver cuáles son justo a la derecha del vídeo. Abajo te dejamos unos vídeos que tal vez te interesen. Pincha en ellos para verlos. No olvides darle a me gusta si te ha gustado. Suscríbete para estar a la última de nuestro canal. Ah, y no te olvides de comentar y compartir.